Hola que tal otra vez amigos de Youtube Bueno como ya se lo había dicho mi nombre es Lismari Márquez Hoy jugaremos un juego muy divertido para esas princesitas de la casa Llamado Ladybun is God's Knows Bueno como pueden ver esta es la portada principal del juego Y me distrajo mucho porque pues antes de comenzar Con el mouse ir pasando por las pompas de jabón Y las explotas Y hasta donde vas a jugar Mira Vamos a flotar Y es como relajante Bueno comencemos Play Bueno chicos juguemos Aquí vamos a empezar diciendo a la dama Le damos clic aquí Aquí si ya depende de tu creatividad Depende de como la quieras vestir Peinar Colocar zapatos Tz, 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 tz Voy a colocar el peinado Me gusta más este No, no quiero vestidos Vamos a colocarlo O este con este Me gusta más este Y Le colocaremos estos zapatos Para que los combinen Este collar Y una media espada Y listo Este juego es algo corto De esta parte Ahora vamos a vestir al chico Y ven como se alumbra Listo Vamos a flip Bueno Me gusta Este peinado Que Este me encanta Este Y los zapatos Y una de esas con ver negras Para que le conviven con la camisa Estos lentes Y esta bufana Y listo Este con está de tres etapas Me gira la chica Al chica Y ahora Vamos a alumbra esto Puedes buscar objetos perdidos Bueno Aquí hay que buscar objetos perdidos Y colocarlos aquí Como para hacer una oración Mediante la imagen Que encontramos Aquí nos va a dar El ejemplo De estos ojos Que se encuentran aquí Ahora esto Esto es como un animalito Es hormigas Este Que da el pelo Ok Una máscara Castillito Y el corazón Ya Listo Y aquí colocamos Lo que encontramos En su respectiva línea Y listo Y bueno Fue toda esta etapa De este juego amigos Espero les haya gustado Y como siempre Visiten las siguientes páginas De standershowes.com Y jueves.net Dale like ¡Suscríbete al canal!